Bueno, buenos días a todos. En esta tarea, en verdad lo que yo me propuse es, aunque me vengo trabajando hace un tiempo, es sensibilizar un poco a los operadores del sistema judicial, sobre todo a la gente que está trabajando en el sistema penal. Para esos efectos voy a utilizar tres partes de las definiciones sobre justicia restaurativa, utilizar dos elementos, una mirada de la criminología, una práctica y sus consecuencias, y una opción. Digo esto porque, de teoría, sobre justicia restaurativa ya hemos hablado mucho, y de práctica fuera del sistema judicial también hemos avanzado mucho, pero si no sensibilizamos a los operadores de los beneficios de trabajar dentro de los conceptos de la justicia restaurativa, poco podemos hacer, porque la gente con la que trabajamos, o que van a pasar por los procesos restaurativos, es toda gente que está dentro del sistema penal por los hechos que ha cometido, ¿no? Son cautivos de nuestro sistema judicial y de nuestro sistema penal completamente. Como proceso de avance de las prácticas de justicia restaurativa, en general es mejor empezar desde la defensa y, posteriormente, invitar a que participen los fiscales que son necesarios para las derivaciones, y también a los jueces para que tomen resoluciones dentro de estos conceptos. En esta concreta exposición que voy a hacer yo, es simplemente a los efectos de sensibilizar y ver qué beneficios tendrían estas prácticas restaurativas dentro de nuestro trabajo de defensa pública, ¿no? Lo primero es, una de las definiciones que toca es que es un derecho penal de mínima intervención. Me parece que todo lo que estamos trabajando desde la defensa pública sabemos lo violento, lo injusto y lo inútil que son las prácticas penales. Sabemos bien lo selectivo que son las prácticas penales y la necesidad de que existan intervenciones mínimas y menos violentas. como primer puntito que queda ahí, ¿no? También sabemos lo inútil que son las penas privativas de la libertad, lo nocivas que son para los internos que la han tenido que sufrir, para las personas que la han tenido que sufrir, y también para toda la familia que la ha tenido que vivir. Es un derecho penal de intervención humanista, y está definido así, que tiene en cuenta las posibilidades que tiene la persona y la dignidad humana, ¿no? Tiene en cuenta las posibilidades que tiene la persona involucrada en el hecho, quien cometió el hecho desvalioso, para poder, a través de un proceso restaurativo, modificar actitudes, incorporarse a la sociedad de una manera diferente, voluntaria, a través de internalizar pautas de sociabilización, que sean a través del diálogo y no a través de la violencia o de las penas privativas de la libertad, que como dijimos, son innecesarias e inútiles. Tiene una mirada sobre las necesidades de la víctima, del victimario y de la sociedad. Modifica los demás pensamientos criminológicos de la escuela clásica, o de la escuela positivista, que están enfocados hacia lo que se denomina delincuente, y dice cómo modificamos las actitudes de los delincuentes a través de las penas privativas de la libertad. Ya sea infligiéndole sufrimiento para que no vuelva a cometer el hecho, o infligiéndole sufrimiento para que los demás vean cómo sufre esta persona y eviten cometerlo, ¿no es cierto? La justicia restaurativa tiene una mirada sobre víctima, sobre victimario y sobre sociedad. Todos pensados como víctima o victimario a la vez. Y esto involucra a la sociedad como responsable también de la actitud que cometió el infractor o el victimario. Involucra a la víctima con una posición activa, pudiendo pedir qué es lo que quiere él, o qué es, cuáles son sus necesidades, pero también dentro de un procedimiento de diálogo con el victimario, pudiendo ser los dos personas dentro del diálogo. Corre la idea de la cosa o de la cosificación del imputado y lo pone como una persona con capacidad de diálogo y de modificar actitudes y involucra de una manera distinta a la víctima, pudiendo dialogar y buscar cuáles son sus necesidades y sus posibilidades de satisfacer, pero también de colaborar con la modificación de actitudes del victimario. Los procesos restaurativos también son procesos que se van llevando adelante a través de la participación de estos tres componentes, a través de la participación dialogada de víctima, victimario y la intervención de referentes sociales. Cuando no alcanza esta posibilidad de que dialoguen víctima y victimario y es necesario involucrar referentes sociales, también los procesos restaurativos lo hacen. Y aquí es donde estas soluciones autocompositivas, que son una expresión del derecho penal, pero también un procedimiento distinto al procedimiento ordinario penal, es mucho más que salidas alternativas. Por lo tanto, lo que estamos practicando, justicia restaurativa, estamos pidiendo que se nos empiece a denominar como soluciones adecuadas y no como soluciones alternativas. Estamos proponiendo otro tipo de resolución de los conflictos, con una calidad superior. Y además ya tenemos una definición claramente hecha por organismos internacionales y por leyes, donde habla que somos una corriente de derecho penal, de mínima intervención o de intervención humanística. Entonces, lo que queremos hacer es que exista una política pública donde se diga que hay distintas maneras de recomponer el conflicto y que una de las maneras corresponde o responde a una escuela criminológica y a una filosofía que respalde esa escuela criminológica. La filosofía que nos dice es que podemos resolver los conflictos, tenga la imputación jurídica que tenga, penal o de otro tipo, de una manera dialogada y respetando la dignidad de la persona. Entonces, y reitero este concepto, la justicia restaurativa es un pensamiento penal que se lleva adelante a través de una práctica autocompositiva y que responde a una filosofía y a un modelo de sociedad. Y acá hablo de la opción, ¿no? El modelo de sociedad que queremos es un modelo de sociedad que se crea con el derecho de excluir a aquellos que cometieron actitudes distintas a las deseadas o un modelo de sociedad que haga el esfuerzo de hacerse cargo y de incorporar a todos los componentes de la sociedad, dándole la oportunidad de que modifiquen sus actitudes. ¿Queremos entonces una sociedad excluyente o una sociedad inclusiva? Y ahí es la opción que tenía ganas de proponerla. Dentro de esta idea, ¿sí? Otro de los conceptos que trabajamos en la justicia restaurativa es que proponemos una sociedad sin ganadores ni perdedores. Y este es el tercer puntito de las definiciones que queríamos comentar. Bajándolo a la práctica concreta, nosotros tenemos un servicio, un área dependiente de la Defensoría General, un área de mediación penal y justicia restaurativa que va teniendo resultados magníficos, ¿no? Claramente hemos comparado, porque hemos hecho seguimiento, las modificaciones de vida o las modificaciones de actitudes de vida o de comportamiento de los jóvenes que pasan por el servicio de justicia penal ordinaria y por el servicio de justicia restaurativa. El seguimiento que hemos hecho es que los jóvenes nuestros que pasan por los servicios de justicia restaurativa hacen mucho esfuerzo para modificar sus actitudes. Esto de poder ver a sus víctimas como personas con necesidades, de poder pedir disculpas, de poder aprender que hay conflictos que se pueden resolver de otra forma, trabajando de otra manera e incorporándose a la sociedad de otra manera, ha producido cambios de actitudes de nuestros jóvenes. Claro que eso no les alcanzó a los fiscales, que eran nosotros que teníamos que convencer para que nos deriven las causas y nos vimos obligados a hacer estadísticas. Entonces, hicimos las estadísticas y hemos demostrado que los niveles de reincidencia o reiterancia, porque no sería reincidencia porque son pobres, pero bueno, para hablar popularmente de reincidencia o reiterancia, en el servicio de justicia ordinario es alto y los que pasan por el servicio de justicia restaurativa son extremadamente bajos. ¿Sí? Cuando mostramos esos resultados y cuando mostramos los seguimientos y mostramos las mismas manifestaciones de nuestros jóvenes, los fiscales empezaron a animarse a derivarnos causas. primero de causas menores con buenos resultados y ahora hasta causas inclusive de homicidios donde la madre de una víctima joven está conversando porque quiere saber por qué sucedió el hecho con el victimario amigo de la persona del joven muerto, ¿no? O sea, eran dos jóvenes amigos, uno le produce la muerte dolosa a otro, por supuesto que el proceso penal sigue su curso, pero está la madre que quiere conversar con este joven para saber qué es lo que pasó en ese momento porque la satisfacción y lo manifiesta ella, la satisfacción de ella es conocer por qué sucedió el hecho y no que el joven vaya preso. Y esta es otra de las características de la justicia restaurativa de satisfacer las necesidades de todos los que están involucrados en el conflicto. Y esta es otra de las características que nosotros resolvemos los conflictos sin tener en cuenta la imputación jurídica que eso quedará en cabeza del fiscal si considera, como lo considera muchas veces, por suerte lo tenemos bien aceitado, la posibilidad de archivar las causas o directamente de pedir el servicio de la imputación. Hay un poquito de la práctica. Ahora me queda un poco el poder convencernos de una vez que ya hemos tenido muchas veces la mentalidad de pensar que nuestros jóvenes porque son jóvenes marginales, porque son distintos a los chicos nuestros completamente, lo vamos a modificar a través del zamarreo y del garrotazo. Yo pido a todos los operadores del sistema judicial que de una vez por todas demos la posibilidad de que estos jóvenes se puedan modificar a través del amor, del diálogo y de la participación del proceso restaurativo. Muchísimas gracias. Aplausos